El reto del estado de Guanajuato es tratar de ser menos dependiente del gasto federal, indicó el secretario de Finanzas, Inversión y Administración Héctor Salgado Banda. Estamos trabajando en un presupuesto con enfoque base cero, ese enfoque no es inercial, va a ser un presupuesto que va a dar recursos a donde realmente se necesiten generar mayor bienestar social y económico. ¿Qué dependencia de los secretarios se van a priorizar? ¿Seguridad, salud? ¿Cuáles serían? La educación, salud, seguridad siempre han sido prioritarios y es donde el gasto principalmente se destina, no solo a nivel estatal sino nacional. Salgado Banda dijo que Guanajuato tiene finanzas sanas y excelentes calificaciones crediticias, lo anterior ante la posibilidad de un nuevo empréstito para hacer frente a los recortes de la federación. La deuda la satanizan los que no le entienden mucho a este tema, ¿no? O sea, nosotros no nos vamos a endeudar por endeudarnos, no nos vamos a poner una lápida al ciudadano guanajuatense. ¿Por qué? Porque lo dice Fitch, lo dice Standard & Poor's, lo dice Moody's, que Guanajuato tiene las mejores condiciones crediticias, presupuestales, no tenemos pasivos contingentes, en términos de deuda PIB, deuda presupuesto, deuda participaciones, Guanajuato está en los primeros lugares. TV4 Noticias.